La Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha vuelto a la normalidad, pero está lleno de piedras la entrada principal de la querida Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay piedras por todos lados de esa batalla campal que hubo en horas de la tarde aquí en la universidad. Y hay piedras grandes, mire, estas piedras, mire, estas piedras a cualquiera, a cualquiera le pueden dejar un mal golpe. Miren qué pequeñas piedras y toda esta del departamento de limpieza de la universidad todavía. Miren, están saliendo ya los estudiantes de la clase de las 7 de la noche. Recordemos que aquí hay clases hasta las 9 de la noche. Aquí están los vendedores y aquí han amontonado, han juntado varias piedras de las que imaginamos que mañana el departamento de limpieza va a recoger todas estas piedras y la va a ubicar en algún sector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Si podemos enfocar también porque todos los buses, el transporte tanto de bus como de taxi está operando sin ningún problema aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Solamente la gran cantidad de piedras que están alrededor de la universidad hay que caminar con un poco de cuidado debido a que se puede tropezar y tener un problema. Bueno, hermano, ¿con la cuestión de los taxis no había problema hoy? Gracias a Dios no había ningún problema con los taxis, todo estaba normal. ¿Y con lo que hubo en la tarde, las bombas y todo eso? Hoy en la tarde estuvieron en huelga los estudiantes porque creo que están apoyando al transporte para poder a ver si nos pueden arreglar el problema y todavía no ha dicho nada el gobierno. ¿Hasta qué hora están esperando ustedes de los taxis acá? Bueno, nosotros trabajamos todo el día, trabajamos todo el día hoy desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Hasta que sale el último estudiante? Hasta que sale el último estudiante que sale. ¿Cuántos puntos de taxis hay aquí en la Universidad? Aquí hay por lo menos 10 puntos de taxis. ¿Y todos los transportes de buses también? Sí, de buses solo creo que hay como, sí, hay varios, como 5 puntos hay de busitos. Gracias, muchas gracias. Bueno, están funcionando tanto los taxis como los buses rapidito aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así es que todo el mundo está saliendo de clases. Algunos están ingresando también porque llevan clases de 8 a 9 de la noche y los que ya están terminando la jornada del día miércoles. Compañeros, junto a Juan Manuel Ávila, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cuando todo es tranquilidad y todo ha vuelto a la normalidad, vamos a retornar con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Bueno, muchísimas gracias Nelson Sorto, pues como zona de guerra.